Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video en este Tuk 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 Canal Bueno chicos, el día de hoy, información importante Video corto, pero que es lo que está pasando, dicen, el tío Guti Si, el tío Guti les quiere decir hoy que faltan 5 cupos ¿Para qué tío Guti? 5 cupos para completar las 8 personas que se van a guerrear el día sábado en el directo del sábado Las 2100 monedas Mike Cluck Llevamos 3 campeones de los torneos que estamos haciendo en los directos Hoy vamos a hacer 3 torneos Y tú puedes ser uno de los campeones ¿Qué esperas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llegas al directo? ¿Por qué? ¿Por qué hermano? My bro Entonces chicos, si de pronto has visto los videos y no has podido entrar a los directos Aquí debajo, en el primer comentario fijado, te voy a dejar el link de la plataforma donde hacemos los directos El directo va a estar arrancando entre las 17 o 17.30 horas Colombia ¿Cuál es la condición para entrar al torneo Guti? Fácil Entran al link, se suscriben al canal de la plataforma Provo500 que es donde hago los directos Y están atentos al directo, estar ahí Ya que hoy vamos a hacer 3 torneos de 16 personas Solamente si tú participaste en el primer torneo Y baila, te eliminaron Puedes volver a participar en el otro Entonces chicos, esto está fácil, regalado 2100 monedas MyClub que se van a estar disputando como tal el día sábado Pero para participar en el torneo del día sábado Donde ya solo van a quedar 8 personas Participando por esto Tienes que estar atento El día sábado de mañana Hoy, hoy imagínense Hoy tengo que hacer como 4 torneos 3 torneos Llevo 3 campeones 6 Mañana 2 Si 3 torneos vamos a hacer hoy de 16 personas Así que si tú quieres ganar esas 2100 monedas MyClub Simplemente le vas a dar Pinchar Dejar tu like Y en el primer comentario fijado te dejo el link Chao, pero muchas, muchas, muchas gracias Les amo